Pongaste eufórico que llega un cántico bastante artístico y popular también lo cómico y lo dramático ahora mismo van a escuchar A lista el tímpano viene lo cómico ya lo folclórico va a comenzar estos dos jóvenes frente al público que son lo máximo para improvisar Amén Sí señoras y señores Buenas noches a ritmo de Trovas Drújula le damos hoy la bienvenida a su programa De Repente la Trova Cacá, buenas noches hermanos ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué hay por tu casa? ¿Qué hay de Cuchipe? ¿Qué hay de Dolores? Carriel, muchas gracias Buenas noches para toda nuestra gente bella que no se pierde este programa ya nos lo han dicho le encanta De Repente la Trova y la invitación es a que lo vean que lo compartan que le cuenten a la gente que en Telemedellín tenemos un programa dedicado a su majestad la Trova Sí señor, este saludo especial para todo el suroeste antioqueño para nuestros pueblos Tames y Jericó y para una tía que tengo en Canadá ¿En Canadá hombre? No, no, en Canadá En Canadá, para mi tía en Canadá y en Montreal un saludo muy especial Carriel y a un amigo que tengo en Toronto Ah, un Toronto Yo a un amigo que tengo en Toronto también a la gente de Titiribí Yo a un amigo mío que está como bravo que porque está en Ohio En Ohio, no, ese es un estado de Estados Unidos Ah, bueno, bueno Está con Érico ¿Con Érica? Está con Érico Con Érica la amiga Venga, un saludo para nuestro amigo Jorge Ocampo nuestro caricaturista de cabellera ¡Jorgito, Jorge! De Repente la Trova Eso yo lo quiero ver Por favor, yo se los pido Hoy inviten una mujer ¡A ver, María! ¿Cómo? ¿Qué, qué? ¿Está buscando novia o qué? Sí, ¿sabas? ¡Combia, don Jorge! Me parece que ha visto ya mucho a muchos trovadores en la parte masculina y tienes razón ¡Qué rico! Que en la Trova lleguen nuevas figuras ojalá femeninas Lo que pasa es que don Jorge ha visto mucho de la parte masculina y quiere ver la parte más más femenina Bueno, señor entonces, sin más preámbulos yo creo que es hora de que vamos al invitado especial a los famosos de la Trova ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Jorgito! Tenía razón, Jorgito Señor Cacao A ver, yo veo Vamos a invitar a una dama hoy para que nos acompañe Dígame quién es Cacao Hoy la invitada especial Me dicen que por su trova esta chica es bien genial Sí, señor Es María Fernanda Franco Y Cacao la respalda Es una figura grande Muy bienvenida Mafalda A ver, Mafalda Yo le abro la puerta a Mafalda Mafalda, bienvenida Sí, es así Mafaldita Gracias Ven, no vino de falda porque no tenía Mafalda Bueno, Mafalda Mafalda, bienvenida De repente la trova Pero ¿ustedes saben cuál es la condición de estar aquí? Llegar trovando Llegar trovando ¡Ah! ¡Háganle, pues! ¡Ah! María Fernanda Franco Mafalda me he nombrado Y siento un placer estar con Carriel y con Cacao Muchas gracias Ahí se pudieron dar cuenta del perro en que es esta mujer Vea Cacao y don Jorge ahí sí se le van los ojitos Yo no sé cómo le va a hacer la caricatura a esta muchacha tan hermosa Porque todos los que ha hecho una mana de feos Pues déjeme decirle prácticamente Y sabe una cosa Carriel ahora que lo dice No es mentira lo que está haciendo Carriel Me lo decía por alguna vez hablando con Jorrito Pues que es más fácil cuando uno tiene alguna exageración en la cara, ¿cierto? Pero cuando es una persona con la cara muy perfecta es difícil, ¿cierto? No, ya hemos traído Cacao Hemos traído unos invitados que prácticamente son unas caricaturas No hay nada que hacer La ha tenido fácil Jorrito Pero hoy tenemos a Mafalda que es una figura digamos lo naciente dentro de la trova pero que ya ha pegado sus buenos varapazos por ahí en Tarimo ¿Oyó? Bien, brava Mafalda Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias Muy bien, gracias a Dios Mafalda, ¿cómo decimos? ¿Los bustes de dónde? Yo soy de la estrella Antioquia Ave María Ah, vea, por allá mi segunda casa Ave María Amo la estrella Siempre que vengo de Jericó voy a la estrella ya me quedo entonces ya somos vecinos pero yo le voy a ganar carrién ¿Ustedes son vecinos? Sí Pues le cuento que Mafalda es la hija de un primo mío ¿Cómo? O sea, somos primos Mafalda, ganamos Son vecinos nosotros somos primos Prima, la primera vez que yo hablé con ella yo estaba cuando subía en la estrella precisamente ella me dijo Primo, yo me llamo así María Fernanda quiero aprender a trovar ¿Qué me recomienda? Le recomendé varios lugares ¿A dónde te fuiste a aprender a trovar? Yo ahora estoy en la escuela de Trovemos la corporación Trovemos de Elías Echavarría Hombre, un saludo para el profeta Elías Echavarría gran amigo y colega ¿Cuánto llevas ahí ya? Voy para tres años Uf, buen tiempo Y como se pueden dar cuenta trova con un perrenque carril de esos que a uno le gusta mejor dicho esa es la gracia de la trova cuando uno ve a gente que sale con todo ese perrenque a la tarima A ver Cacao suéneme ese tiple Hágale Carril Suéneme el tiple Cacao que sé que usted me respalda para trovarle a esos ojos tan hermosos de Mafalda Esos ojos de Mafalda que son tan verdes al fin más le cuento que ella es una hincha del Medellín que contrasta ¿No? Responda Mafalda que se ve bien o Mafalda Me quieren echar piropos Estos dos se creen un cuervo Tranquilos mijos que yo no me comen ese verbo Carriere le cogieron el verbo También tengo un primo zarco Y a él sí le da la gana Es hincha de Medellín Se fuma la marihuana Para ponérselo rojo Bueno, le cuento Saludo a los Franco ahí en Amagá en Camilo O sea, ahí están todos nuestros primos pegados de de repente a la trova viendo a su estrella principal Mafalda Carril ¿Será que le damos el regalo que le tenemos en Telemedellín? Ah, Cacao ¿Cómo así? Sí Pero venga A los otros feitos no les dan regalo y Mafalda porque es una chica bonita No, no, no Le dije un regalo Al contrario A todos en Telemedellín siempre le tenemos una sorpresa especial y esto es la tanda famosa Ah, ¿cómo así, Cacao? La tanda famosa para Mafalda y esto dice así Vamos a verlo No se muevan Me puse una buena fila Y aunque sea primer vez estoy feliz y tranquila Buenas noches gente linda que aunque no me traje falda hoy le doy la bienvenida hoy a mi amiga Mafalda No me empiece a lamber conmigo no ve futuro y prepárese muchacha que yo sí le doy bien duro Hoy me encanta Mafalda que no vaya con bobadas Ay, ay, ay Oiga, le digo pues al va por la campana pobre cafetera le está andando era duro Duro, duro ¿Se acuerda de esa tanda Mafalda o no? Sí, claro ¿Eso dónde fue? Cuéntenos a ver Eso fue en el segundo Festival Nacional Femenino de la Trova Hombre, que organiza nuestro amigo Jesús Orrego de Barbosa Chucho, un abrazo para vos y que también tiene Escuela de Trova allá en Barbosa Un abrazo Oiga, Cacao pero fue tremenda tanda yo ese día me vi al festival porque lo estaban pasando por Facebook Por alguna plataforma Oiga, tremenda tanda esta muchachita pero es que como dicen por ahí Mona y Zarca que no sea brava es porque es peliteñida y tiene los ojos con lentes de contacto ¿Sí o no? ¿Cómo te sentís? Una tanda especial solamente vimos una pequeña partecita pero le cuento que esta mujer salió con las garras arriba mejor dicho Sí, yo creo que uno en medio del mismo nerviosismo yo creo que uno se le sube como el calor y vas con toda Esa es la gracia de la trova Bueno, saludo a los franco de Amagá decía yo de Támesis pero que viene ahí en Camilo C a mi primo Juan tu papá ¿Cierto? A Nelson a todos un abrazo y también a los Quirozes de La Estrella Sí, de hecho mi familia Quirozes como muy reconocida en el pueblo ya La Estrella es un pueblo porque eran quienes trabajaban la cabulla mi abuelo que le decían Moncho Quiroz era quien trabajaba la cabulla la cabulla o sea que usted le podrían haber dicho cabulla en vez de Mafalda ¿dónde salió ese cuento de Mafalda? por Dios Yo venía como con el proceso de estar buscando como un apodo un nombre artístico Sí y en la escuela me buscan y me buscan y yo no quería me iban a poner es que Candelaria pero me sonaba como a Barrio Popular de Bogotá me iban a puesto a Candelaria al escenario y todo el mundo tapándose y cabulla cabulla nunca le dijeron no le hacían un amarre ¿quién salió con el Mafalda? ¿quién salió con el? Elías Elías el profeta excelente muy buen nombre artístico además porque todos le dicen mafe como es María Fernanda todos le dicen mafe pero en la troba de Mafalda nosotros nos vamos a un pequeño pequeñito corte comerciales y ya regresamos ya volvemos ya volvemos no se muevan no se muevan bueno mi gente seguimos aquí con María Fernanda o sea mafe que me hizo acordar de una exnovia que yo tuve cacao en serio también mafe mafe aquí un hijo de madre ese hijo de madre hermano la mía era Kelly Kelly que linda que se puso cuando la dejé ¿qué le importa usted me cacao? bueno seguimos con María Fernanda y seguimos con parte de su historia porque nos estaba contando de dónde arrancó a trobar cómo fueron esos inicios nos estaba diciendo que en el colegio en la estrella en la estrella donde se graduó Leonardo Cuervo también un exponente grande de la troba rey nacional además si eso yo lo admiraba mucho él en el colegio cuando trobaba él Beethoven y Juan Pablo Beethoven que en paz descanse venga antes de que me escape Mafalda un saludo para John Jairo Pérez ojo no estoy hablando del trobar aunque también un saludo para él sino del profesor John Jairo ahí en la estrella en el Bernardo Orango que siempre ha apoyado y respaldado a los trobadores siempre incluso ya lo voy a mencionar también porque él también ha sido como el pilar de que yo sea me vaya encaminando ya en este mundo entonces yo escuchaba a Leonardo Cuervo a Beethoven y a Juan Pablo cuando iban al colegio a trobar y yo como que lloraba al escuchar el ritmo de troba dobleteada me hacía en primera fila y yo decía yo algún día quiero ser como ellos trobar para mí en el escenario y se presentó un festival de troba allá en la estrella y me paré yo en primera fila y me encontré a John Jairo el profesor mío el que ha sido como el pilar de mi troba porque me ha conducido de vigías patrimonio y yo le dije que yo quería ser trobadora como Leonardo Cuervo incluso también le dio la mano a Leonardo Cuervo y me dijo no el problema está resuelto yo conozco yo soy amigo de Dinamite y el profeta venga que el sábado vamos para donde ellos es que bien y allá empecé cacao démosle una mano trobita pero es que ya le han had de llorar con la boleteada no eso fue en el 12 ya no llora ya no llora vale pues Carriel que saque de troba hágale yo quiero trobar con mafe con mafe quiero trobar y aprovecho esta noche la vuelvo a felicitar que rico ver a esta chica si que ha de merecer y que bueno que en la troba exista otra mujer la retamos a usted ah bueno veía este programa acostada en mi alcoba a Carriel y a Cacao dos muy grandes en la troba ahora estoy aquí como ya me pueden ver mil gracias por apoyar el talento de mujer excelente entonces definitivamente vamos a una sección maravillosa que se llama trobe trobe compañero bueno mis amigos hoy con mafe con mi amigo Jorge Ocampo con Carriel siempre en esta sección de trobe trobe compañero nos gusta enseñarles algo a muchos muchos que nos venden muchos de ellos incluso son niños son jóvenes que están incursionando en la troba aquí siempre queremos enseñarle algo aportarle algo hoy vamos a hablar de un estilo de troba que fue precisamente con el que empezamos este programa estamos hablando de la troba esdrújula la troba esdrújula la troba esdrújula ay pero Cacao usted no le dijo a mafe que tocaba improvisar en esdrújula es que cuando un improvisador le toca improvisar no mentira y a mí tampoco me dijo usted no 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 es que no vamos a improvisar vamos a hablar de ella la troba esdrújula fue esa troba que hicimos al principio que generalmente no se hace tanto improvisando pero que si muchos de los que tenemos grupos de troba la hemos usado mucho para armar un libreto y casi siempre presentarnos con troba esdrújula ajá cierto creo que algunas con el grupo Carcajada con la recocha paisa con muchos grupos que hay de troba han aplicado eso porque digo eso porque la troba esdrújula gusta mucho es más es un descreste porque cada troba debe llevar mínimo cinco o seis palabras esdrújula en su contenido como las que hicimos ahora de presentación cierto de hecho yo me acuerdo una que le escuché al maestro Saulo García Gelatina cuando hacían un programa que llamaba La Saranda y estaban hablando de piropos en troba esdrújula y a mí me dijo encantado esta troba él dijo mamá no algo así un piropo y me imagino que se le han hecho muchos piropos decía mamá no así oye mi súplica de amor frenético o si no déjame que duerma en paz y en las domínicas mañanas lúgubres junto a mi lápida me rezarás amén esa es del maestro Saulo García él se la escuché cuando estaban con los marinillos yo escucho acá una que es esdrújula pero eso es de hace mucho tiempo cuéntela es que se avisa al público de la república que el agua pública se va a acabar a todo el público de esa república pa' que la ropa pueda lavar algo así yo no sé yo la recuerdo pero era más como como era se avisa al público de la república que el agua pública se va a acabar que haría el público de la república sin agua pública para tomar alguna vez yo hice un libreto sobre las regiones de Colombia alguna vez lo hice por ahí hablando como de las distintas regiones y describía Antioquia los llanos con trovas drújulas y por ahí trato de acordarme de alguna cuando yo llegaba a Antioquia y yo decía como al sur de Córdoba si ve hartos ángeles hermosas vírgenes arriba el ánimo que no murió Antioquia exótica lo pone en órbita y al sur de Córdoba al cielo llegó tan tan si señor esa es para que la tengan en cuenta y nuestros amigos la trova es drújula que no se aplica tanto para competencia sino para show de trovas si señor como sería una improvisada si a este joven y a estos jóvenes apuradísimos como Carriel el de Jerico el cacaísimo que está vecino pues esta trova se me perdió eso era improvisado improvisar es drújula es una cosa bárbara ahí está una bárbara es que es muy bárbara si esta es drújula y hasta poético me vuelvo yo yo lo hago rápido le trovo al máximo pues soy de Támesis y Jerico esa trova es dificilísima pero es muy muy bonita ahí está has escuchado alguna vez la trova es drújula o sea la habías escuchado si me parece una trova muy compleja de hacer uy si la me iré a hacer una o no no la dejamos de tarea la dejamos de tarea que pecado uy no esa es complicadísima pero bacano que nuestros amigos nuestros alumnos los niños de las escuelas de trovas se le midan también a escribirlas a empezar a practicarlas porque es otra forma de ejercitar también nuestros cerebros cacao sí señor y por eso precisamente nos vamos para esta sección tan hermosa tan maravillosa que es la que a mí me encanta por la que sé que pasó mafia algún día yo no sé si se hizo esa escuela pero yo sé que sí por eso acá la trova tiene futuro con el trovador del futuro el trovador del futuro como están amiguitos como están muy bien ahora el niño ya lo voy a presentar que bien uy eso salió improvisado también muy bueno viene el trovador del futuro quien es quien es el trovador del futuro cacao quien es hue madre vamos a ver si me acuerdo ya lo voy a presentar el viene desde el oriente y el es James Salazar el es James Salazar una figura divina como es que le dicen parce sé que es una golosina como es le voy a decir cuál es a ver papá si sufriste un déjà vu sí démosle la bienvenida al famoso trululú bienvenido de la escuela del santuario ¿cierto? a todos los que me ven yo los quiero saludar este es el mejor canal eso se puede notar bienvenido de la escuela del santuario nuestro amigo Rodrigo Gómez Campana que está haciendo ese semillero bonito también y forjando el futuro de la trova trululú ¿cuántos llevas trovando? un año y medio año y medio oiga cacao yo cuando veo estos niños de verdad que literalmente hermano me erizaste se me eriza la piel como dice la señora esta de los 65 años no literal porque me parece tanta ternura me parece ver esos pelados con esa mentalidad tan tesa tan desarrollada ¿con cuántos? 10 añitos ¿cuántos tenés? 10 años y a mí medio trovando no, no, no yo a los 10 años escasamente sabría arriar una vaca cacao y decir mamá y a mi maría venga trululú y ahí en la escuela de campana ¿qué les enseñan? ¿le han enseñado pies forzados por ejemplo? sí ¿ya les han enseñado qué es el pie forzado? sí la trova es drújula sí pero improvisar improvisar todavía no porque es muy difícil sí, es muy difícil ¿cuál ejercicio te gusta más cuando campana los pone a trovar por ejemplo con Juan Pablo con Lecherita con los otros trovadores ¿cuál ejercicio te gusta más? porque ojo aclaro esto hay ejercicios de la trova que a uno se le dificultan más y hay otros que uno se siente como un pez en el agua con ellos ¿a cacao por ejemplo se le dificulta el ejercicio en sí? hombre cariño gracias por tu aporte pasa por nómina te esperamos la otra semana ¿cuál es el otro? el ejercicio que más te gusta hacer en la trova para mejorar el pie forzado el pie forzado ay, ay, ay le cuento una cosa ese es de los ejercicios más recomendables para uno mejorar en la trova mire qué casualidad o sea que usted tiene mucho futuro en la trova porque si practican pie forzado señores ahí se mejora la rima se mejora el manejo de la idea pero la gente quedó como en las mismas que es el pie forzado ¿ustedes saben qué es el pie forzado? sí cacao pues ya en programas anteriores hemos tocado de qué se trata le acuerdo que Carriel nos acuerda sí, claro el pie forzado por ejemplo que estos zapatos son 38 yo calzo 40 me queda el pie forzado no, bendito sea mi Dios hombre un pie forzado es una frase generalmente de ocho sílabas que cubra todo el último verso de la trova entonces uno hace la trova y siempre termina en ese pie forzado por ejemplo hagamos uno aquí así así de carreroncito para que un pie forzado un pie forzado aquí en telemedellín por decir algo aquí en telemedellín aquí en telemedellín para que terminemos arranco yo arranque Carriel viene Mafe la hace nuestro amigo trululú y yo la termino la condición es que todas las trovas terminen en aquí en telemedellín esta es la generación de sombrero y de blue jean y estamos en el programa aquí en telemedellín Mafe aquí estamos sentados sintiendo un gran festín con estos grandes troveros aquí en telemedellín muy bien a ustedes también por aquí por esta nota aquí estamos trovando y espero no sea el fin porque es que esto es muy bueno aquí en telemedellín excelente mostrando el pie forzado todos le ponemos swing en de repente la trova aquí en telemedellín aquí te ves ahí está lo que es el pie forzado muy bien muy bien qué recomendación ahora que estamos en ese minutico de fama que nos da la vida a quien quiere saludar trululú aprovecha aprovecha a mi papá a mi mamá a mis hermanos y a mi profesor campana a mi profesor campana pero no dijo cómo llama su papá mi papá es arturo salazar hágalo famoso arturo salazar vea aquí está tu retoño trobando bien bonito la mamá yorladis salazar yorladis salazar salazar está usted salazar por los dos lados doblemente salazar bueno oiga cacao y no iba a mencionar al profesor campana estaba por ahí atrás yo 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 o sea que la trova no la deje salazar sí estamos volando jorjito ¿cómo vamos mi rey? ya casi tomémosle una foto está muy difícil mejor está muy difícil ¿cierto? sí ¿está a tomar una foto? sí tómela tómela es que ha costado es que ha costado es que ha costado muy difícil perdón y ven para allá cacao espérate ay salimos de eso qué tristeza cacao ¿qué pasó? hermano es hora ya de acostarnos ah se acabó el programa ah pero jorjito yo creo que ya después de que le tomó la foto sí le hizo el regalo a a mafalda a ver pues jorjito a ver venga mafalda por acá hágame el favor yo ya me pintía mafalda por eso aquí se las canto antes ahí ya la pintó Kino y hoy la pintó Jorge Ocampo a ver mafalda bájate tapabocas a ver si te parece muéstralo a ver si sí muéstralo al frente mafalda muéstralo a la sonrisa ya no miren eso pónela ya muy linda esta pintura se lo digo en esta parte se nota que en el programa abunda mucho el arte y el programa se acabó lo hicimos con mucha gana y a la gente yo la espero es la próxima semana esto para mí es un sueño les digo eso es verdad poder venir a trobar a el canal de la ciudad Dios de María que troba tan linda señores y así finalizamos de repente hasta luego chao adiós adiós yo los quiero invitar aunque tenga poca fama a ustedes televidentes que vean este programa mafaldas mi remoquete y sentiré un gran festín en de repente la trova aquí en telemedellín que vean este programa y así finalizamos la próxima semana